El video arbitraje no deja de levantar polémica, una de las esencias del fútbol. Contrariamente a lo que se podía pensar, el uso de la tecnología no ha disminuido al máximo los errores arbitrales, y más bien los ha terminado acentuando todavía más. El modelo experimental se da en pleno Mundial de Clubes, y si ayer lo sufrió el Atlético Nacional, hoy le tocó a Cristiano Ronaldo, quien debió esperar y desesperarse con que se pongan de acuerdo para validar su gol. CR7 convirtió el segundo tanto del Real Madrid sobre el América, pero luego hubo el intento de anularlo, debido a la duda por su posición. Tras revisar el video y luego de una deliberación y varios reclamos, finalmente el portugués pudo celebrar. Bastante confusión, ¿verdad? No siempre la tecnología es garantía de justicia en el deporte, ya lo venimos observando en este Mundial de Clubes, pero ocurre desde hace un tiempo y en varias otras disciplinas. En el tenis, el ojo de halcón es sumamente demandado por los protagonistas en el campo de juego, debido a su rigurosidad. Sin embargo, en el US Open del 2007, este falló. La rusa Yana Kudryatseva pidió el challenge porque vio que su saque había sido dentro. Como observamos en las imágenes, el ojo de halcón indica que la pelota pegó en la línea, pero sin embargo dio fuera. Obviamente Kudryatseva reclamó y el juez dio por válido el punto, luego de una breve deliberación. Un hecho similar ocurrió en la edición 2015. Fabio Fognini se enfrentó a Steve Johnson y una pelota del italiano causó polémica. Nuevamente hubo un choque en la línea, pero en las gráficas indica que cayó fuera ante el reclamo airado de Fognini. Tras unas llamadas, todo se resolvió. Definitivamente, el ojo de halcón estaba miope. Pasamos al fútbol americano, donde la tecnología está muy presente. Toda la polémica se instaló en el partido entre los empacadores de Green Bay y el Seattle por la NFL 2012. Un pase de 24 yardas en el segundo final lanzado por Russell Wilson, estuvo a punto de ser interceptado por Melvin Jennings. Sin embargo, se puede apreciar como Golden Tate mete rápidamente las manos mientras cae para arrebatarle el balón. Sucede que mientras un referee marcó touchdown, el otro dijo que el tiempo se había acabado. El tema es que ninguno indicó lo que fue, intercepción de los empacadores, a quienes se les privó de un triunfo, pese al uso de las imágenes de verificación. Y fue también en la NFL donde se realizó la famosa regla Calvin Johnson para aclarar la posesión del balón. Se jugaba el duelo entre los leones de Detroit y los osos de Chicago en la temporada 2010, cuando los oficiales declararon incompleta esta atrapada del receptor de los Lions, que había sido anotación tal como se aprecian las imágenes. Es increíble que pese a ver las repeticiones, los jueces no hayan querido darse cuenta que una posición estaba obvia. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¡Suscríbete al canal!